Hay una chica muy linda que viene pa'l carnaval Es una nena chilanga que está como quiere estar Desempeñaré mi trabajo porque le quiero cantar El rollo que pienso echarle ya muy de las de acá Don's game a mí, tú dirás lo que hay que hacer Don's game a mí, mira que te quiero ver Don's game a mí, eres algo sin igual Don's game a mí, para mí eres especial Esa chamaca tan chula baila muy bien rock and roll La rumba, el mero y que tenga el seis por ocho y el sol Desempeñaré mi traje porque le voy a cantar Y el rollo que pienso echarle ya muy de las de acá Don's game a mí, tú dirás lo que hay que hacer Don's game a mí, mira que te quiero ver Don's game a mí, eres algo sin igual Don's game a mí, para mí eres especial Esa chamaca tan chula baila muy bien rock and roll La rumba, el mero y que tenga el seis por ocho y el sol Desempeñaré mi traje porque le voy a cantar Y el rollo que pienso echarle ya muy de las de acá Don's game a mí, tú dirás lo que hay que hacer Don's game a mí, mira que te quiero ver Don's game a mí, eres algo sin igual Don's game a mí, para mí eres especial Don's game a mí, tú dirás lo que hay que hacer Don's game a mí, mira que te quiero ver Don't game a mí, eres algo sin igual Don't game a mí, para mí eres especial Don't game a mí, eres algo sin igual Gracias.